Música Todas veces salgo a caminar pero tu no estas Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tu estas con el Nada mas de ser en la habitación donde tu no estas Sientes soledad hoy mi piel y mi mano estampando ayer Tu adiós de espinas cobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero mas, ya no quiero mas seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas si fuiste mía Música Sufro libertad de hace un mes porque tu no estas Yo fui puente, tu fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero mas, ya no quiero mas, ya no quiero mas seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero mas, ya no quiero mas seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día 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 Así es amigos estamos por dar comienzo a la programación de karaoke Esta noche, salud para Doña Carmen, para Gilberto y para todos los que nos acompañan esta noche Salud también para Don Luis Fallares Sí, sí Puso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, oh Me quemo abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita